En la escuadra de Entity Ha estado con Nouns Ha estado en todos lados La verdad, Stimmy Ha estado haciendo su denuncia también De 3-2-2 durante el DPC ¡Wow! 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 ¡Watson! ¡Watson usó mi voiceline! ¡Uy! ¡Hasta la vista, baby! ¡Watson usó mi voiceline! Felicidades, Flap, ya eres famoso ¡Yo soy famoso! ¡Ya está! ¡Ya está! Solo tenía que Un pro player usarlo Muchas gracias, Watson, desde aquí Un saludito, Watson Te mando un besito, Watson De verdad, por usarme hasta la vista, baby De verdad, esto es histórico Para mí Me aconsejo por ahí Que la próxima lo voy a mandar en inglés Pero curiosamente, hasta la vista, baby La frase es de español, claro La frase es de español, pero curiosamente Incluso en la filmografía Terminator Se usó, pues, en español La frase, ¿no? O sea, el chiste es que tú Hables en español así todo gringo Y, pues, se entienda de que Para la gente que habla inglés Y que no sabe nada de español Igual puedan replicar la frase Ahí está, amigos y amigas Ya tienes tu promo, pues, Flapjack Haces un clip de eso Lo subes y dices Compra la lina que Watson tiene Compra la voice line favorita de Watson La voz favorita de Watson Es verdad, sí Ahora solamente solo me queda que Un jugador de Team Spirit Lo use Ya está, mano De Spirit Tiene que ser sí o sí de Spirit O sea, tú ya estabas diciendo De Cloud9 Eternal Emi Ahora sí eres fan Ahora sí, ya soy fan Ya, te gana Cloud9 Cloud9 Va a sacar la partida adelante Vamos, Watson, vamos El caster menos profesional aquí Que va a hacer cheating Por un equipo Nada, amiguitos Aquí Se castea Todo Por parte de ambos bandos Por un lado, G2 Todos hemos visto Lo fuerte que llega a ser Nothing to say Cuando le das un poquito de ventaja En competitivo Sobre todo a nivel internacional Pero también el hecho de que Cloud9 Tranquilamente puede Todavía sobrevivir Al alguien pesado Que tiene el equipo de G2 Y ya hemos hablado De lo fuerte que es Su etapa de late game Del Doom Y también de la Ningo ¡Au! La cantidad de daño Que le hizo ese shrapnel A No One Y jugárselo con bastante cuidado Este monito Por ahora parece que Nothing to say Se va a poner Bastante incómodo En contra del Monkey King Llega un punto igual En el que el Monkey Tal vez puede traer De una manera un poco más cómoda Recordemos que a pesar De ser un héroe melee Entonces ese báculo Prácticamente te hace Un héroe de rango Pero esto no quita De todas maneras Que al menos Sniper en este tipo De matchups Si tiene bastantes chances De jugar al agresivo ¿No? Sí Los más importantes Como igual En la parte de medio Creo que El matchup Va a estar bastante Parejo ¿No? Por parte de ambos bandos Porque si bien Como dices Dependes bastante De cómo Puedes jugar Esto agresivo Con el resto De sus supports El mono No lo tiene tan cómodo Sin embargo El mono A menos los primeros niveles Aguanta esa agresión Del sniper Porque bueno Tienes toda la armadura Eres un héroe de melee Ignoras por completo El surrender Porque igual Te lo vas a comer En cuanto de daño Así que no importa En la parte de abajo Pues aquí vemos Un poquito La fortaleza ¿No? De este Doom Más Enigma Vuelvo a mencionar Esto es un strat Que la creó Nine Pandas Porque Curiosamente Algo que tiene bueno El Doom Y el Enigma Aparte de escalar Muy bien Al late game Es que ambos Se pueden jugar De 4 Y ambos Se pueden jugar De offlane Entonces ahí es donde Tú decides Ok el Doom ¿Qué quieres? ¿Jugarlo offlane? ¿Jugarlo support? Ah Dámelo offlane Sí ¿Por qué no? O viceversa ¿No? Como es en este caso El Enigma Lo termina jugando De offlane Y Kataomi Es el Doom support Que igual Tienes la chance De poder escalar En el juego Igual puedes Itemizarte por auras La parte de arriba Fishman está Que trae Pero no Fishman no Comete el error Usa la blood grenade Se baja vida Y recordemos De que el bar rider Su innata Hace que sus golpes Hagan daño por segundo 5 cargas En la pala encima Y ahí vemos Como incluso Boboca le manda La voicelang Claramente eso fue Inútil papi Y nothing to say Termina consiguiendo El kill encima De no one Arrancando así De manera cómoda La escuadra De G2IG Que ya lo saben Amigos y amigas Si ustedes también Quieren perder El early game Ya saben Que boys line Tienen que comprar Hasta la vista baby Hasta la vista baby No one Regresa a la línea central Y por ahora Tampoco es como Que haya perdido Muchísimos Last hits En el proceso Pero que molesto Es ese daño Del sniper Del shrapnel Que en un solo segundo Ya te quita Una cantidad De vida Demasiado alta ¿No? La centus Pensó que había runa Pero lamentablemente No hay Si Ahora mismo Igual El hecho de que Había este solo Quiere en la parte De medio Complica un poco Las cosas ¿No? Para el equipo De Cloud9 Pero también Es el hecho De que el sniper Pues poco a poco Cuando va ganando niveles Escala mucho mejor Con el shrapnel El daño que hace Todo va por la faceta De scar Eso como tal También el daño De headshot En si Se complica un poco ¿No? Y es justamente Este Erlikin Que puede tirar G2 Que complica Bastante la cosa Con la parte de abajo Están intentando Diviar aquí A Monet Y también Exnova ¿Le va a terminar cayendo? Exnova Decide lanzar el Stormhammer Para que la wind Se pueda farmear Los Eidolons Y así Sabiendo que igual Iba a morir Al menos evitar Que le puedan terminar Avanzando a Monet Después de ese pico ¿No? Consigue entonces La respuesta De buena manera En la escuadra De Cloud9 Y siguen Sacando a Monet De la De la línea A ver si le pueden Quitar todo el network Posible Y avanzaban Bien con el malefist Inmediatamente La respuesta De parte de Stormhammer Exnova Se va a buscar De todas maneras Los Eidolons Bloqueando el camino De salida De Monet Un último golpe Y se le niega Pero el daño De los Eidolons Es demasiado Sí Al final Ya el que la sigue La consigue ¿No? Y es que Cloud9 Ya había empezado Bastante bien Con ese dive Que termina sacando Pues una buena Una buena kill ¿No? Si bien Esto arruina Un poquito Los planes Por parte del equipo De G2 De al menos Sobrevivir Esa línea De abajo Por el resto De líneas Están bastante Cómodos ¿No? Como viene a ser El sniper En la parte De medio Pero En la parte de arriba Por mucho De que hagamos Experiencia similar Watson Ha sacado Bastante ventaja En las Que se Veintiocho Crips Diez De Nice Eso es algo Que como vemos El team No está A nivel Pero ojo Porque en la parte De abajo No se acaba De meter En el portal Fishman Y también Viene No one Quiere Concretar Este kill Sobre Monet Porque recordemos De que Ha tepeado La línea Y esto Pues Arruinaría Demasiado El error Por parte De que El equipo De G2 Si es Que Llegan A matarlo Se va Emparejando La situación Entonces Amigos Y amigas Ahí En este Early game Entre G2i y G Cloud9 No one Termina regresando A la zona central Y me encuentro Un sniper Que se queda Ahí De chill Farmeando Pero bienvenido A la línea No one Dos shrodnels Encima Y obligan El TP De disruptor Glimps 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 Le termina conectando De buena manera Nothing Sobre Aprieto Le termina lanzando La granada Pero lamentablemente No one Sabe lo peligroso Que es acercarse Se quedó En un veremos Watson Molestando ahí A JT Pero no se le van A lanzar encima Por ahora igual Esto para Watson Es bastante bueno El hecho de que por ahí JT no le está jugando Tan agresivo Que digamos No importa mucho Porque igual Lo único que quieres es O que llegas al punto De que la línea Te va Simplemente Quitas por completo La agresión Pero ojo Igual Aquí Fishman se va Tocando la muerte Y es que Recordemos que Como juegan el Bar Rider Ahora mismo Le dan siempre Bueno Que no es el Napal Manseado Porque es lo que Más daño hace en general Pero como lo sorprende Es que ha ido Por la faceta De Si no creo que se llama Arzonista Es una faceta Que te permite Tener daño A torres Con tu Napal Tu Napal Tú lo puedes tirar A las torres Y esto lo que aumenta Es el push Que da de por si El heredón En español Se llama pirómano Interesante Esto al menos Da algo más de acción Dentro del juego Para el equipo de G2 Porque ahora Cualquier pelea Que puedan tomar En el mapa Ya sea con Un kill Por ejemplo Que pueda tomar La Windranger O quizás El timbers En la parte de arriba O una muerte Sobre Watson Te distraes un segundo Se cae tu torre Y es muy parecido Como están jugando También el Furion Últimamente Ya sea de core De support Te distraes Una kill Una teamfight Pa Tienes el arbolito Ahí Tú más la torre Y adiós Por ahora La verdad Es que vemos Que el resto Bueno Todas las líneas En general Se han estabilizado Un poco Pero donde más acción Va a haber Es en la parte de arriba Pero Furion Va a conseguir El kill Nothing to say Se paró Un segundo Fuera de posición Y encima Es Watson El que asegura El kill Aquí sobre El midlaner El maladio Bueno Supongo que Todo lo bueno Que estaba sacando Nothing to say Se acaba de Ir un poquito Al tacho ¿No? ¿Qué? Y para El kill Seguro le dijo Algo como Ah mano Están aquí No te están cayendo De ninguna manera Granada encima De Xnova Para buscarlo Kataomi Inferno Wade El último daño Suficiente para matarlo Pero Kataomi Puede terminar cayendo También en las manos De Monet No lo encontró Kataomi No respires Se escondió De manera Eficiente Y Monet Se queda Con las ganas ¿Tú crees? No sé Yo creo Yo creo Me diso y Monet Me lanzo nomás Ya Llévate el kill papi Ya está No vayas a un lado Si te vas a tu línea Vas a perder valor No Pero es que si lo mata bien Tiene black hole O un arrow Está llegando el mono Boundless strike Primal spring Suficiente Monada termina desapareciendo Aunque de todas maneras Llega también Nothing to say Calladito nomás Y le mete su Su disparo Y de vuelta Para otro lado Fishman Termina encontrando Glimpse ¿Dónde han puesto A Nothing to say? Lo han puesto A través del portal Murió Nothing to say No Esto es muy bueno Y es que el Glimpse Y encima Fishman No puede ser Cloud9 La maldición De Tarnalemby Por fin se salió De este equipo Porque ahora están jugando Y haciendo jugadas Limpias La jugada en la parte de abajo Termina matando a Monet Ok Te pega el sniper Mata lo que viene a hacer Aquí a Katadomi Con el Doom No pasa nada Porque el sniper No es que no sé Cuando toma el portal Y quiere ir arriba Plim Lo glimpsea Fishman Y se va De nuevo a la parte de abajo Donde ya lo estaba esperando El Enigma Y también El Monkey King Así que no ha sido La verdad es que Lo más cómodo Para el sniper De esta rotación Recordemos que ha tepeado Incluso para llevarse kills Así que por ahora Cloud9 Con un buen comienzo Un Cabalor Nota de ventaja Ya se lleva una torre También Así que esto por ahora Vamos a ver Que tanto lo pueden largar Porque me menciono De que G2 También tiene su Tiene su daño Que todavía pueden Sacar adelante Quizá lo más doloroso Para G2IG En este tipo de situaciones Es que Monet Muere dos veces seguidas Y Y Y no hay mucho más Que Que Pueda hacer Tampoco para Solucionarlo Porque sniper No es un área Que Te va a farmear Los stacks O algo por el estilo Digo Si que puede Con el Shrapnel Pero lo quieres Un poco más activo Alrededor del mapa La siguiente pelea G2IG Si la tiene que Que manejar De una De una mejor manera Aún no han perdido La partida Aún no hay una desventaja En nuevo real Y recordemos que El early lo tenían Totalmente controlado Por ello mismo Hay bastantes opciones Aún de De ver a G2IG Sacando quizá La siguiente pelea Adelante Si es verdad Que poquito a poquito Ese Margen de error Se puede ir achicar Si Esto al menos Lo bueno de Cloud9 Es que No veo que es Tan importante Es que ha podido sacar El equipo de G2 Porque por ahí Bueno se murió un Doom Quizás por ahí Se murió el Mokekin En la parte de medio Pero mira el valor neto Que tiene Watson Como realmente está Farmeando dentro De la partida Mira como realmente El enigma Es un héroe que Tú no quieres Que tenga esa libertad De early game Tú no quieres Que realmente Este héroe pueda sacar Tanta ventaja Dentro del juego Porque Curiosamente Esto es lo más débil De la enigma Su línea Es donde tú puedes Formar los Eidolons Es donde tú puedes Agarrar Abusar el héroe Constantemente Luego del juego El enigma Tiene free juego El enigma Presiona blink Presiona BKB Y puede tirar Blackhold sobre lo que sea No tienes manera De poder cancelar esto A menos que te compres Por ahí Itens como Wind Waker Para poder salvar Al Sniper O a la Wind Ranger Que puedas quizás ¿Qué más puedes hacer? Intentar comprar ¿Quién realmente compra Bacer aquí? Entonces Cloud9 Por la misma idea Es que están confiados Están simplemente agarrando Asegurando valor neto Esperando un timing Y cuando tengan ese timing Que podría ser las horas Aparte del enigma Es donde Ok Hago la jugada Hago el smog Puedo tomar Esta torre de medio Y no intentar Apresurar nada También otro timing Importante es el de Watson Cómo realmente Estéreo puede llegar Al Glimmy Y matar gente En la parte de arriba A boca Va a agarrar a Fisman Que jugada por parte De Fisman Se tira el Static Storm A sí mismo Para que no pueda ver Ese casteo de lazo Sobre sí mismo ¿No? Mientras se pega Sí Y la verdad es que La verdad es que Ahora mismo El equipo de Cloud9 Creo que Sí está en posición De usar este tipo De recursos Para no entregarle kills Al equipo de G2IG Por lo que te estaba diciendo ¿No? Le quedan pocas chances A G2IG De imponer un poco Su draft En este early game Y una de esas Es conseguir este tipo De pick-offs ¿No? O aprovechar un poco Las rotaciones Del Batrider Hay un smoke De parte de KataumiDM Buscando sacar adelante Ese segundo black hole Que el primero Ya lo usaron Encima del sniper Ojo Igual No va a tanquear El smoke Así que esto Realmente es bueno Para el equipo de G2 No está Fisman cerca Para llegar con el Glimpse Así que realmente No De las mejores intenciones Para el equipo de Cloud9 Pero como decías Tenían lo que viene a ser Este black hole disponible También el tema Del doom Las drums También para poder hacer Correr ese doom Y buscar un kill Pero no No one No one No one No one No one No one Ni siquiera lo había visto Yo que estaba ahí Escondido Pero si Estaba no one Ahí esperando Una oportunidad Para poder Ver algún héroe desprevenido Al final Héroe que va a terminar Cayendo Es ex no one Y recordemos Que toda la jugada Toda la idea Detrás de Cloud9 Para hacer esta play El smoke Es para llevarse Esta torre de medio Y ahora mismo Y ahora mismo Esperando nada más La oportunidad De sacar adelante Alguna pelea Alrededor de la tier Uno de medio Como bien lo decía Flap El equipo de Cloud9 Pacientemente buscando Acaban de escanear Por cierto Revelan la posición Del Batrider Sabe que está por ahí La pregunta es Si realmente quieren Forcer una pelea No one será buscarlo Termina revelando Posiciones Pero por ahora Es nada más Para proteger A su buen compañero Fishman Y van a Evitar Cruzarse En ese triángulo Donde si hubiera Asomado un poquito La cabeza Hubieran encontrado Un pequeño stack Que se estaba preparando Boboca Si Boboca Llegando Lo más gente posible Es a este Blink Porque sin el Blink Realmente no tienen Formas de poder Iniciar las peleas Ahora mismo La verdad es que A menos que la WeRanger Pueda terminar El Glamer O que por ahí Que más Que el Teamersault También vaya por Atos No tiene como agarrar gente Pero como vemos El Teamersault No va a ir por esta Intimización Quizá lo que sí Hemos visto anteriormente Porque bueno Esther es flexible En cuanto a las cosas Que se puedan comprar Está yendo por Pipa Está yendo por Kaya También Pero aquí es donde Cloud9 Tiene la ventaja Con sus héroes Y si es que de por sí No tienes que Intimizar Cuts El Disruptor Ya te lo da Lo único que tiene que hacer Es correr A sus enemigos Glimcear gente Y tienes el Stump Por parte del Mono Tienes el Doom Tienes el Enigma Tienes el Daño Porque en cualquier momento Esta línea de Watson Va a querer conectar Dentro de las peleas Y va a querer usar Ese extra daño Nothing to Say Ahí viene con el buen Stump Por parte de NoWat Pero tiene el Glimcear Tiene la visión Y también la audiencia Que son para poder matar A Kite Sniper Cuidado con el Black Hole Sin embargo Que también está De follow ups Es que la escuadra De G2i Trata algo muy extraño En esta pelea Entonces Moner Reconoce El riesgo De tratar de salvar A Nothing to Say Y simplemente Lo va a dejar Caer Por ahora Es otra buena pelea Para el equipo De Cloud9 No están Sacando Estas peleas Gigantescas Que por ahí Les pueden poner Una posición De valor Pero Si están Quitando ritmo El Sniper Y Lo digo Con nombre y apellido Porque se siente Que Nothing to Say Está quedando Sin juego Viendo nada más Su Su network Que estaba bastante mejor Ha decaído bastante Felizmente para él Pues el Monkey King Tampoco está Súper arriba Pero es una tendencia Ya Watson poco a poco Ya terminando Lo que viene a ser Este Gleimnir Y la verdad Es que por ahora Está bastante Cómodo Este jugador Y es que De por si No lo molestaron Mucho en la parte De arriba Intentaron por ahí Matarlo Pero Watson Ya se veía Venir la jugada Se fue simplemente La jungla Y eso es un timing Muy importante Ya que Watson Una vez tenga Este Gleimnir Disponible Va a querer Forzar cualquier Pelea en el mapa Con ello Incluso podrían Cerrar más opciones De farm Para el equipo De G2 Incluso ¿Por qué no? Intentar también Hacer este Roshan Pero al menos Por ahora Pues van a tener Que esperar Ya que tampoco Tiene manases Que le llegue El Gleimnir Pero este es un timing Muy importante Para el equipo De G2 Y que tiene que Concentrar sí o sí En un kill Tienen la blink De Boboca Y este barrider Va a querer esperar Alguna oportunidad Con el lazo De poder agarrar Cualquier core Que puedan ver En este caso Tienen al Doom Por parte de DM Perdón De parte de Kataomi Tienen también Este Nino Por parte de DM Kill Importantes Que claramente No ha podido concretar En nada Pusieron un war En la jungla enemiga De Cloud9 Pero Cloud9 Estaba en la torre De Tirunos Están refugiando Detrás de este De este objetivo Que realmente No puede pusear Ahorita el equipo De G2 Y ellos van a hacer La jugada Recordemos de que Ya la línea Tiene Glendin En cualquier momento Puede unirse Dentro de la pelea Pero va a haber Un smoke De 4 personas Por parte del equipo De Cloud9 En la jungla De enemigo Vamos a ver A quién pueden agarrar Alguien que esté Farmeando Está bien Es un buen camino El que está tomando No One Termina arrabiando La posición de Xnova Inmediatamente Primal Spring El problema es que Creo que se le acaban De escapar Los kills De mayor valor De todas maneras Llevarse a Xnova Será Una Pequilla buena noticia Para la escuadra De Cloud9 E insisto No están sacando Teamfight gigantes No están sacando Las ventajas Que les gustaría tener Pero eso no quita De alguna manera Están imponiendo Su ritmo Lagunoso Colocado encima De Moné Y ahí estaba Switchback Rápidamente Con Staric Storm Pero la forma En la que mueven El mapa De los cores De la escuadra De Cloud9 Es demasiado inteligente Nunca está nadie solo Se siente como Como si fueran Seis jugadores La verdad Si Ahora mismo ya El La escuadra De Cloud9 Saben lo que tienen Saben como realmente Pueden llevar esta partida Adelante Mediante todas esas peleas Todo el daño Que tiene por parte De sus cores Y como el equipo De G2 No puede encontrar Ni una sola Teamfight Ahora mismo Y es que Por mucho que tengan Este bling Del bar Por mucho que tengan El daño Por parte Del Team Verso Incluso Porque no El Sniper No han podido Encontrar una buena Hasta ahora Pero eso se debe A que el Ergen Por parte De Cloud9 Estaba bastante Bueno Ahora mismo La verdad es que El equipo De G2 Está En una posición Incomoda Por el tema De como Todo el farm Lo está Consiguiendo El equipo De Cloud9 Pero mira Ahorita lo que Están haciendo Es bueno El hecho De que No solamente Te llevas un kill Como fue el de Moneda en la parte De abajo Sino también El hecho De que Realmente No puedes Tu Llevarte el kill Y decir Ah bueno Chao Me voy No Es el hecho De que tu agarras Farmeas su jungla Y ahí es donde No solamente ganas Tu farm Sino también Te niegas el farm Del enemigo En este caso Se debería ser Del equipo De G2 Entonces es por ello Que vemos Esa desventaja De si es Caballor Neto Oye yo Tiene predicción Cloud9 O no Dijiste G2IG Hasta que viste Hraboyzlan Dije Hraboyzlan Dije Claro Aquí se da cuenta Ya no te puedes Subir al Entitrain No 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 Yo soy Solo yo Tengo derecho A decir Cosas positivas De Cloud9 Es que ya no son Entity Es que ahora son Cloud9 Han mejorado Ojo Escucho un Doom Por aquí Va a haber Stump Para poder cancelar ¿O no? No 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 Tenía El Stump Disponido O si lo tenía O si lo tenía O si lo tenía Bueno la verdad No lo sabremos Cierto es que ganan Vision un poquito tarde Los chicos de Cloud9 Y de todas maneras Una buena noticia Al menos Para el equipo De G2IG Después de tantas malas Que consiguen No regalarles otro kill Y además forzaron La utilización Del Doom Creo que es lo más Importante ahora mismo No es De todas maneras Una situación ideal La que está pasando G2IG Siento que no están Sacando esas pequeñas Ventajas Del draft De pickups Que tienen ¿No? Porque No estoy viendo El abuso constante Del flaming laso No estoy viendo La Windranger Con cada Focus Fire Tratar de conseguir Algún pickup Algo por el estilo Me da la sensación De que Han aceptado un poco El trade De Erly Y los chicos No llega Watson Está pasando Y ahora Si es la final De G2IG Se van a matar de cara Pero mira como le trae a Watson En el mano a mano No one coloca Entonces el Fugos Comón Revivirá esta lina Luego de The X of the Immortal Busca Dos y su 6 Está contrariamente colocado Para terminar De perder Entonces al Superstar Y AT Acompañará la tumba Al resto de tus compañeros Watson Acaba de llegar Tremendo Light Strike A Rey Y solo queda Xnova Lamentablemente Es un support No tiene maná Y bien es cierto No le conectan El Light Strike A Rey Siga el trago A favor De la escuadra De Cloud9 Y ahora si Se descontrola Una pelea Que Casi Prometía Para el equipo De G2 Porque termina Matando este Doom Primero Pero lamentablemente Cuando Watson Ya termina De hacer el Rosan Y se lleva La X Y encima Dice como Ah Hay un Barrier Un Boboga Que acaba de Blinkear en mi cara No te preocupes papi Porque aquí te Te mato de gratis Ya se rompe Lo que viene a hacer La pelea Por parte del equipo De G2 Porque encima del Doom Vuelve Con Buyback Tepeando a lo que viene a hacer El Outpost Porque recordamos Que esta es la zona De Dire Y realmente ya Ese 5 versus 4 No lo pueden tomar De ninguna manera Y es que imagínate Tienes que lidiar Con una niña Que está Hasta arriba De valor neto Daño Tiene la Aegis Como realmente Quiere llevar a esta pelea Depende si o si De que esta iniciación Sobre Watson Se lleve a cabo Pero lo malo Es que Monette Intenta mandarse de cara Para llevarse la línea De Watson Pero realmente A que costo Ya con la Windranger Muerta El resto de Eres No pueden encontrar nada Tenían también El Black Hole disponible Del equipo de Cloud9 Para buscar una oportunidad De incluso tirar Un Black Hole de 3 Al final solo se lo tiran El Timberson Ni siquiera es necesario Para tirárselo a más héroes Porque realmente Ya en Nothing to say Si muere la Windranger Muere tu Timberson No tienes Frontline No tienes nadie Que vaya adelante Dentro de las peleas El Black Hole también murió primero Ni siquiera pudo tirar Lazo Así que ahí es donde realmente Cloud9 Teniendo paciencia Posición Y visión Es que termina sacando Esta pelea adelante Si Les hubiera gustado Obviamente no perder El Agis of the Immortal Tan temprano Pero intercambiarlo Por un Team White Creo que Sigue siendo el escenario Ideal para Para ellos ¿No? Y lo siguiente Entonces debería ser Simplemente Mantener Un poco este ritmo ¿No? Un poco Wukong's Command Y vuelven a encontrar Otro pick-off De valor Timberson Que le dejo Una muy buena cantidad De dinero De este mono Cuidado con G2IG Que ahora si El dominio del mapa Se siente del lado De Cloud9 Les van a quitar también La Tier 1 De la zona superior Si Aquí Esto Es como Cloud9 Ya tiene Un poquito lo que vimos En Gaming Light La partida pasada En contra de One Wing La ventaja De la partida ¿No? O sea Como realmente Tu puedes intentar Ahora mismo Pelear Siendo el equipo De G2 Si es que No solamente Tienes que lidiar Con Ayes Tienes que lidiar Con todo el daño Por parte de la Lina Tienes que lidiar También con el hecho De que Ahora mismo No tienes maneras ¿No? De poder Incluso cursear Eres ¿No? Ojo Igual aquí Nos acaban de encontrar El DM Que ahora si está Completamente solo Ahora si lo puedes quemar Ahora si te puedes decir Como que Ahora si lo pueden versear Pero En otra situación Se complicaría La cosa ¿No? Porque tienes El Static Storm El Doom Para poder defender También aquí A cualquier Ere Que se mande agresivo Por parte de G2 Pero bueno Bien jugando esto Un poquito agresivo Confiado ¿No? Por la visión que tenía Lamentablemente fue El equipo de G2 Que puso War Y ojo a esta pelea Muy importante Recordemos de que Con Enigma muerto No tienes que lidiar Con el Black Hole No tienes que lidiar Con la fortaleza De pelea Que te puede dar El equipo de Cloud9 Pero no van a encontrar Ningún objetivo Y es que el equipo De Cloud9 Ya está en la parte Opuesta del mapa Farmeando Y es la manera Más efectiva De jugar este mapa La verdad A pesar de que De que el equipo De G2iG Si quiere Forzar peleas Recordemos que Para Cloud9 Es diferente ¿No? Ellos han sacado Buenas teamfights Pero ahora mismo Quieren llegar a ciertos Ítems Quieren tratar De mantener El Snowball vivo Entonces Es en este momento En el que Realmente G2iG Depende De conseguir Esas Iniciaciones rápidas Esos pick-offs ¿No? Se está empezando A A Sentir La ausencia De De G2iG Alrededor del mapa Porque apareció Un monito En el mapa ¿Viste? Un monito Sí, sí En el que encima Del minimapa Está un monkey Ahí parado Eh No, yo creo que Me he alucinado He alucinado Dices Sí, has alucinado Ah Cuando presionas Alt No sale De alguna manera El icono del mono No, no O sea Era un Un 3D Una imagen 3D Del monkey Para encima Del minimap Ah Quién sabe Quizás alguna Un mensaje ¿No? De que Choco Está gastando La línea Yo no me voy a reír Ahí está Mira Ah Es por el mapa de calor Ah El mapa de calor Creo que no cargó Es que la otra vez No cargó el mapa de calor Ahora sí cargó Ok, ok Bueno Muestro un poquito Lo que son las rotaciones Del mono Dentro del juego Como hemos estado Más activos En la parte de medio Porque bueno El mono Ha sido el mid laner En este caso No One Del equipo de Cloud9 Pero también Rotaciones en las líneas laterales ¿No? Como ha estado también activo Más en la parte de arriba Aquí en la de abajo Pero Mostrando un poquito Pues El énfasis que ha hecho No One Para poder tener impacto Dentro del juego ¿No? Sí Paciencia Por ahora La que premia Al equipo de Cloud9 No están forzando nada No están abusando De ningún tipo De itemización Y a pesar de que La Lina ya tiene La Boots of Travel Pues la está aprovechando Más para crecer En Network Para avanzar peleas Pero acaban de encontrar Al menos Un posible kill rápido Encima del Batrider Y aprovechando La faceta Que permite al mono Saltar a Saciubáculo Se previenta En la pobre Batrider Sí Esto La verdad es que Ya se convierte En un juego Que poco a poco G2 Está sufriendo Para poder sacar adelante Porque esa Steam Trate para que Oh Acaban de ver Acaban de ver al Doom Sí Creo que al Doom Lo van a terminar matando Con el G-Pendent Pero esto igual Les va a costar caro Y es que Moned Le termina recibiendo el Doom Y mira como con esta actual No One Es un intercambio Por el momento De uno por uno Pero también termina Desapareciendo la Windranger Y ahora El equipo de G2iG Parecía que podría Haber sacado algo Un poco mejor Pero matar al Doom La verdad no le sirvió De absolutamente nada Nothing to say Logra esconderse Entre las sombras Mientras que No One Busca por otro camino Allá se le escapó El Sniper Sigue siendo Una muy buena pelea Para Cloudman ¿Eso al Sardeg Faltó aquí? ¿Qué? Tuvo a Island Después de que Watson vino Achorado Molesto Asado A matar a todo El equipo de G2 Un Hasta la vista Baby mano Porque la manera En la cual aquí El equipo de G2 Viene todo Pachero A intentar hacer su kill Pero tengo que ver Un lazo justo a tiempo Cuando ocurrió Esta sección de replay Pero también No One A pie de KB No iba a morir No One Y empieza a golpear A 26 para terminar De matarlo Mientras tanto El Black Hole Vuelve a ser utilizado Para reventar A JD Desaparece entonces El pobrecillo Sniper Mientras que Boboca busca el ángulo De entrada Mona que se termina Plantando en el 1 contra 3 No termina ganando El intercambio Pero Cloud9 Decide que no quieren Arriesgarse de más Y van a irse para atrás Por cierto Hoy es el cumpleaños De No One ¿Ah sí? Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Como vemos No One Es un guaguita De 17 años Está poniendo Tener su sueño De poder participar En un internacional Por primera vez Y nada Las más felicitaciones Esperemos que Su cumpleaños Número 17 Lo pueda celebrar ¿Vamos a los cumpleaños? Eh... 28 Creo 20 Y... Creo que 29 30 Ah no Da 28 O 30 Ya va a 30 O 30 28 28 Da 28 28 28 28 28 28 niñitos El señor No One Sí porque lo mostraron En la gráfica Con... Con... 27 Entonces Significa que Pues acaba De cumplir 28 O la gráfica Ya estaba actualizada No Eh... Sí acabo de ver Wikipedia Sí Es el de 97 28 años Oh interesante Una carrera bastante larga De tiene No One ¿No? Y es que de por sí No One siempre lo hemos visto Como... Uno de los mejores medios ¿Qué? Si es del 97 Es 27 Ah de estas colisiones ¿No? Debería ¡Tum! Colocaba encima Del Sniper Pero no lo van a terminar De matar Lo salvan a punta De Forstaff No One sin embargo Quiere buscar el kill rápido Encima de Exnova Wukong's Command Colocado Gleimir también Lamentablemente Está un poquito lejos De responder El equipo de G2iG Van a dejar nada más El flaming lasso Encima de un Katahomi A quien le da Perfectamente igual Sí Y esto poco a poco De las cosas Que está teniendo El equipo de Cloud9 ¿No? De cómo En los últimos 10 minutos Lo único que han hecho es Vamos a cerrar el mapa Papi Porque ahora mismo Ya igual ¿Cómo realmente Es que el actor G2 Puede intentar buscar Una respuesta? La única respuesta Que tenían era De que Seva Rider Pueda conseguir el lazo Que es lo que pasó En el juego De que ha tenido Solo una oportunidad De matar No solamente Había un buen lazo En todo el juego Que realmente Ni siquiera pudieron matarlo No One agarró Activo BKB Y no pudieron concretar En kill Creo que el otro lazo Que hubo fue En su triángulo Pero bueno Estaba completamente solo A menos el hombre Que tenía que tomar Sí o sí El equipo de G2 Pero después de eso La verdad es que Las peleas Para el equipo de G2 Se han complicado bastante Cloud9 Desde la fase de líneas El inicio que han tenido Y el Snowball Lo han sabido Aprovechar bastante bien Va a ser este El segundo rosa Que se termina llevando El equipo de Cloud9 Y si no lo digo Si se lo va a llevar Watson Que poco a poco Se cortan Las facilidades No del equipo de G2 De poder matar A esta lina JT Intenta jugar El mapa A splitear Un poco Pero Uno lo cae Justo a tiempo Pero no termina Metiendo el claimer Para parar el TP De JT Todo tranqui Amigos y amigas Por ahora Siente Que Cloud9 No quiere tomar Estas peleas Peligrosas No quieren arriesgar La posición Ya han asegurado Suegis of Immortal De todas maneras Así que lo siguiente Debería ser un push Probablemente Desde la zona central Donde todavía Les está haciendo falta Encargarse De la tier 2 Tanto la de top lane Como la de bot lane Ya fueron destruidas No one Empieza con Xnova Moundless Strike Stormhammer Y God's Xnova Bueno Supongo que no sabe Que el God's Strength Es No te da resistencia En realidad Hay algo que te da El ¿Sí? God's Strength Sí, te da Slow Resistance Te hace más resistente De slows Entonces Bueno Los slows Que Lo hizo resistente Definitivamente Porque lo mataron fácil O sea En vez de morir en Un segundo Murió en 1.1 Segundo Así que Al menos Algo que ha resistido Técnicamente Aprovechando la palabra De hecho agua ¿Revivirá sin el God's Strength? Sin embargo También es cierto No lo necesito Pero es verdad Oh Le canceló en el bling Puede ser bueno esto Está listo rápidamente Y además el glimpse Para terminar de saldar A la Lina de Watson Ahí es Hasta la vista Baby No muere nadie Si tuve una oportunidad De salir hasta la vista Baby Hasta la vista Baby Le han jalado Lazo dentro de la base Le cortaron Hicieron una jugada Épica al equipo de G2 No lo mataron Hasta la vista Baby Me voy Chao Igual gastaron Bkb ahí Los chicos De Cloud9 Así que Tampoco ha sido Un save gratuito Creo que Reconocen Justamente Lo peligroso Que es reiniciar La pelea Y van a Evitar Continuar con La agresividad No metieron Suficiente daño En la torre Tampoco No La verdad es que La línea no tuvo La chance De poder subir Hyron Y esto creo que Le ha dado miedo Al equipo de Cloud9 Porque están como Uy Creo que al final El equipo de G2 Ha descubierto la forma De poder Cortarme Este Linkes Porque No fue hace mucho Que me tiraron Esto de que Gleimnir Puede cortar Linkes Antes no funcionaba Así Pero ahora Si se han dado cuenta Y ahora Ah bueno Con el lazo Se puede morir Por el Limpiar La agresión Y al final Termina cayendo Una facilidad Ante el equipo De G2 Pero también al mismo tiempo Llevan aquí A limpiar A Exnova Ojo que igual Están Están peleando Ambos equipos Alrededor De ese tormentor No quieren dejar Que Cloud9 Lo farme Y están Intentando salir El equipo de G2 Creo que se van a dar cuenta Que ya se fueron Si Si ya se fueron Pero ahorita ya podemos Hacer el tormentor Dos minutos más De Agis of the Immortal Y la verdad Es que El equipo De G2 IG Está bastante Contento Con no tener Que salir a pelear En contra De esta Inmortalidad Cloud9 Ha frenado Además O mejor dicho Están frenados Por la muerte De Kata En su intención De aprovechar Esta inmortalidad Pero tal vez Podrían pegar Un desmode O algo por el estilo Forzar alguna pelea Aunque quienes Lo pegan Más bien Son los chicos De G2 IG Quizá lo único mal Es que están tomando El camino incorrecto En su búsqueda De pick-off Creo que ahora mismo Ya igual El equipo de G2 Todos esos Pick-offs Que podría conseguir Es alrededor del lazo Pero generalmente Por el tema De la visión Que tiene el equipo De Cloud9 Porque bueno Los wars en el mapa Creo que también Tienen gema como tal No tienes realmente Una posibilidad De poder agarrar Un enemo mal parado Del equipo de Cloud9 A menos que de verdad Si pues Sea viniendo a tu base Que ahí es donde dices Ok puedo realmente Agarrar y matarle Un lazo Que es justo Creo lo que van a intentar Ahora Pero si ocurre un lazo El equipo de G2 Tiene que estar listo Porque ese él Tiene que morir Si o si Y ojo que a Watson Se le acaba de a ellos En 40 segundos Así que esto puede ser Una oportunidad Para el equipo de G2 De poder Matarlo una vez Se expira el a ellos Creo que el equipo de Cloud9 Va a jugar esto De manera más segura Va a intentar morir En el equipo Oh Klaibnir No termina de funcionar Recordemos que quedan Tan solo 30 segundos De inmortalidad Watson termina subiendo High ground Ahí estaba entonces Klaibnir Me parece que calcula mal Linconsphere Inmediatamente Tumbo Con los garros Sin embargo Encima de Nothing Today Tiene que tratar De matarlo rápidamente Y se expira el daño Lo aguanto Durante el Blackmon Con tanto Lo que acabo de pegar La Lina Y lamentablemente Todo esto Aquí se tiene que comprar De vuelta vuelta No apunta de caer Klaibnir Ahora encuentran También el Sniper Un poco más de Gresiden Encima del Sbend No tiene mucho más Como defenderse G2G Lo vio pasar Frente a sus ojos GG descansado Una partida Que en realidad Oye mi voice line Se conecta ¿Por qué se conecta Papi? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No Aquí Es donde va mi voice line Solamente al principio Nomás Solo Gracias No Es para la final El TI Yo creo que Cloud9 Va a llegar a la final El TI Le van a spamear Ok La fase de líneas La verdad es por el Casteo de poderes La manera en la que Están abusando Ciertas líneas Siente que puede sacar Más ventaja Y sí Es algo que G2 Yo creo que al menos Podría por ahí Aprovechar Pero es que recordemos De que igual Tienes enchantress En Cloud9 Que Shadow Demon Y Clover No pueden hacer nada Realmente en contra De este héroe A menos los primeros minutos Más adelante Sí Más adelante Ya cuando tienes Oh no son mi voice Más adelante Cuando ya tienes Niveles por ejemplo En el Clover Con el battery A solo maxiado Sí puedes intentar Farmearte este clip De la enchantress O el Shadow Demon También con niveles Se puede solear A cualquiera en el mapa Por el Shadow Poison Y aquí Hablando de Invictus Gaming Acabas de un smog De manera agresiva Pusieron un ward A ver si encontrar Un héroe mal parado Pero creo que el héroe Más cercano a ellos Es esta enchantress Que no huele De alguna manera Sí Ahora mismo No quiere arriesgarse Tampoco mucho El equipo De De G2IG Y Vamos a ver Si le quitan El ward Finalmente ¿No? Pero Por ahí Fishman Creo que Puede terminar Cayendo Si da un pasito En falso Ya vienen a la Templar También Se hacen una idea Ambos equipos De que están planeando Y nadie va a terminar Cayendo en la trampa Alguien Vamos a ver Que dice la gentita Que está viendo Con nosotros También la partida Recordemos amigos De que Esa es solamente Una de las líneas De stream Oficial De este Internacional Son tres líneas Está la línea principal La línea Dos Que sería este También la línea C O tres Y Si no me equivoco Estamos en Twitch Y también en Youtube Porque hay gente Que estaba preguntando Como que También está En español Oficial En Youtube Así que también Puedes ver Cualquiera de las otras partidas Porque se está jugando Desde Hora local Perú Desde las 3 de la mañana Hasta las 11 de la mañana Que es la última serie Y los equipos americanos También van a jugar El día de hoy Especial en esta línea Va a jugar El equipo de Viscos Contra Team Spirit Después de esta serie Así que Bueno Por ahora simplemente Vamos a ver Lo que viene a ser El desenlace De esta serie Veo 2 Entre Cloud9 Y el equipo de G2 En la parte media La verdad es que no Van jugando Muy agresivo Como le juega Incluso a Rango Millianautus Pero Aprovecha Lo que viene a ser Esta fortaleza del aire Con su armadura En la que el Pug no puede Botarlo de manera eficaz Si Todo tranquilo Entonces Amigos y amigas Parece que va a ser Un arranque De fase de línea Sin mucho Sin mucha sorpresa Y hay un pisotón De todas maneras Encima de Xnova Creo que Al estar en nivel 1 Todavía Kataomi Es incapaz De hacer el follow up Para conseguir el pico Pero ya demostraron Un poquito Cuál es el plan Al menos Para esta línea Van a combinar Bastante daño Cada vez que Diem pueda pisar Tienen una pequeña Chance de matar Pero solo a Xnova Porque si terminas Pisando a Monette Le pegas el disruption Y no debería ser Mucho problema Lo único También que Mencionar aquí Es que Por mucho De que puedas Conseguir esta agresión Aquí sobre Monette O sea Como realmente Puedes tú Sacar más ventaja Dentro de la línea Porque igual El centauro Es un poco malo Para presionar Dependerías de que Otros seres Roten a tu línea Pero es aquí El problema Watson con una Templar No quiere rotar Otras líneas El dragon Normalmente Siempre se quiere Quedar en medio Para intentar Molestar el hecho De que tiene Regeneración de vida Extra Poder simplemente Usar este ulti Para tirar la torre Es interesante Lo de Nose 26 Se ha ido por la faceta Del orbe Con curva Este orbe Que como que Lo ves venir Gira por acá Y demás Porque todos van Por la otra faceta Que es del warning Rift La segunda habilidad Que puede Empujar O jalar gente Entonces No ha ido El orbe El orbe El orbe El orbe El orbe Yo creo que A ver Si te soy sincero No sabría decirte Por qué Pero creo que Tal vez tiene sentido Para tratar De jugar Un poco más Elusivo Yo que sé Es que No La única idea Que se me ocurre Es como Puedes farmear Con la habilidad Porque la habilidad Si te permite farmear De manera eficiente Y luego Puede ser Polilusivo Pero Vamos a verlo Este juego Porque igual El warning Rift Tiene mucho más sentido Puedes empujar Para romper gente Con el coil Puedes Jalar gente Hacia ti Para poder Hacer que no se vayan A ningún lado Intentar causar Más daño Con el Witchblade Pero No se ve mucho Lo de la faceta Ojo Igual aquí Vamos jugando Muy agresivo Que se acaba de hacer Igual el Orbe De manera agresiva Pero recordemos Que igual Por mucho De que puedas Aquí intentar Diviar y demás Tienes el Face Shift Para poder Quitarte ese daño De la torre Y recordemos Que por cada Habilidad O golpe Que tú esquives Con el Pug Con el Face Shift Recuperas vida Y manás Eso es algo Que no tenía antes El Pug Ahora pues es Una vainata Así que eso permite Que el Pug Pueda tener Un poquito más De sustain En la línea Hoy en día Si Y está Desarrollándonos Entonces esta fase De líneas De la manera Más tranquila Posible Para más escuadras Aunque JT Recibe un Criticazo De parte de Watson No hay muchas Intenciones Tampoco de mandarse Encima de él Tenemos al Clockwork También ahí Esperando Pacientemente A ver si puede Entrar Y meter un poco De daño El problema Es que más allá De los Cogs Que está lanzando Pues tampoco Es como que puede Hacer gran cosa En contra De la Enchantress Que en teoría Enchantress Si la pasa relativamente Mal en contra Del Clock Pero Más que nada Porque cuando tratas De mandar a tu Crip El Battery Assault Se la come Cuando tratas De avanzar Los Cogs Te zonean Entonces Si es un poco Incómodo La verdad Si Pero También es el hecho De que el Battery Assault Hace daño extra Crips Entonces ahí es donde Tú puedes intentar Farmear siempre El Crip Que pueda dominar La Enchantress De la jungla Pero fuera de eso Bueno El Ero tiene esa libertad De poder hacer Lo que sea en el mapa Quiero decir La Enchantress Lo que más le importa Es como puede intentar Rotar el rastro de líneas Recordemos que Esa segunda habilidad Purga Este Windrun De la Windranger Y hablando de La Enchantress Se ha ido a la parte De arriba del mapa Ha tomado el portal Y está esperando la oportunidad Y aquí la oportunidad Porque Monet Está mal parado Viene con esto De ahí por parte De Diem Pero creo que No les ha salido tan bien Esto al equipo De Cloud9 Es bastante daño La verdad Kataomi trata de aguantarlo Pero es el Soul Blood Para Monet Mientras tanto Un poco más de agresividad Vamos a ver Si lo terminan de matar El último golpe De parte de Fishman Termina consiguiéndolo Y es uno por uno Y es uno por uno Support por support Aún así Creo que Podríamos decir que G2IG La pasa un poco Pero no Yo creo No Esto es Peor en realidad Para El equipo de Cloud9 Porque El hecho de que Monet Se ha llevado ferro De esta manera Y como dice El hecho de que JT no está tan cómodo En la parte de abajo Del mapa Pues No sé Es un tradeo Que creo que están contentos Pero vamos a ver Igual como pueden Desargar el resto de líneas Por ahora igual El equipo de Cloud9 De no nos dará Esta jugada De manera agresiva Para ver si Que puede intentar Causar más estrados En la parte de medio Y con la muerte De Boca No One También se lleva Esta runa de ilusión Que se la terminan Quitando la 2-5 Y mucha presión Aquí vemos Pues Que tan fuerte Es el draft Por parte del equipo De Cloud9 Como realmente Estos supports Como Cloud9 O Demon En los primeros minutos Son débiles O sea Cuando ya tienen nivel 6 Cuando pueden intentar Ganar más niveles Cuando farmeas Cuando dices Ok Ahora si realmente Se siente el impacto De estos héroes Pero ahora mismo no Aquí también Un poquito lo que hemos mencionado En el draft De como es Templar Resistir Versado Y es que la Templar Destruye esa línea Por completo La reducción de armadura No puedes realmente Lanear en contra de este héroe Incluso Le está sacando Dos niveles de ventaja Ahorita la Templar Si es Es un poco peligroso La verdad Por ese Por ese lado Me parece que Va a tener que jugarlo Con un poco más De 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 tranquilidad El equipo de Gito Allí Porque estas rotaciones Al no estarles funcionando Tal vez Lo mejor es Tener los ojos puestos Más bien En 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 la Templar De Watson Y ver que pueden hacer En esta En esta línea Pero bueno Con paciencia Nada más Antes de las Siguiente pelea Habrá que esperar A ver Cuál es el gran plan De parte De G2IG Para Solucionar un poquito Estos problemas Que están teniendo La fase De líneas De bot JT tampoco Es que esté Aunque no sé 31 last hits Para este minuto Si es un poco pesado Sobre todo Para un team verso Que es altamente Dependiente De su capacidad Igual aquí Se está haciendo Lo más agresivo En contra de Nothing to say Ya le sacó Un nivel de diferencia De la manera De la cual El Pug realmente No puede botar A este Dragonite También hemos visto El día de hoy Como Gaming Lightroom Con este Dragonite Se volvió muy incómodo Pero mira Este orbe curvo Que lo va a aprovechar Igual Sí Pero puede estar En problemas Aquí Demasiado daño Lamentablemente Nothing to say Está demasiado maltratado El último golpe Lo termina consiguiendo Que tremendo Dream con el salvador Pero sigue avanzando A No One Ahí está El último golpe Lo termina esquivando Crypt neutral El encargado De llevarse Nothing to say Ha jugado Con las esperanzas Y sueños Del equipo de G2IG Pero no nos olvidamos Que igual Sigue siendo una muerte De Pug Le mandaba a Kataomi Busca el kill Encima de Bobo K Le levanta la mano Tiene además Un creep controlado cerca Así que el Butter Assault No ha metido nada De daño Encima de Phoenix Y tanta levantadita De mano Pero no muere Bobo Kataomi Si Y aquí lo más importante Es como ese Pug Termina suicidándose Pero también gracias A su innata Porque llegó a curarse Debido a que esquivó Este stun Por parte del Drowning Recordemos que Si tu esquivas un golpe Regeneras un porcentaje De tu vida Y maná Pero cuando tu esquivas Una habilidad Te regenera Cuatro veces más Lo que viene a ser Lo que sea que hayas esquivado Que en este caso Llega a ser el stun Por parte del de K Que vamos a ver Justo de replay No sé que se suicida Para intentar retrasar Este push Por parte del equipo Del equipo de G2 Pero Realmente hasta que punto Porque igual Marfeo La presión sigue ahí Igual la torre Va a estar Bastante tocada Así que realmente No sacas mucha ventaja De esto Y mira Son 4k A 5k de valor neto Que saca de ventaja El equipo de Cloud9 A solo 9 minutos De la partida Y van a buscar Y van a buscar un poco más Los chicos de Cloud9 Y 5k de más Sin tanto kill ¿No? Sabiendo el marcador La verdad es que Esto lleva nombre y apellido De Templar Assassin Que por cierto Ya nos irán mostrando El Network Dentro de poquito Para que se hagan una idea De qué tan distantes Están todos los cores De los otros ¿No? Y el Puck Estando en la última posición De todos los cores 3200 de Network La verdad Preocupante La situación Para Nothing to Save Y es la segunda vez ¿Eh? Porque al juego anterior Le pasó lo mismo JT se mandaba de caras Con 3 teres Para tratar de matar Un Phoenix Que sigue con vida Felizmente no está A nivel 6 Porque si no No moría Nothing to Save Que lo termina persiguiendo Kappa Omis sigue De alguna u otra manera Sobreviviendo Luna de Daño amplificado Le acaba de tomar Diem también Y es el Shadow Demon Quien se encarga De Kappa Omis Y de todos estos recursos Para sufrir tanto Matando Un Phoenix No lo sé Sí Esto Igual para Cloud9 Pues oye Ellos felices ¿No? Y esto me recuerda mucho A la partida anterior Como realmente Watson Estaba Intocable En el juego La partida pasada Con esta línea Que estaba sacando Bastante ventaja Ante la partida Se fue al triángulo Farmeó Ahora míralo con la Templar Dragonlance Dentro de poco Va a sacar el Blink Puede incluso ir por Desolator Si así quiere Pero aquí Watson Reconoce el timing De que tan fuerte Es el Shard Delante de la partida Pero el problema Es que si tú vas Desolator Y luego Shard No tienes como Realmente aprovechar Ese Silence Para matar gente ¿Qué haces? Más Blink Y Shard Entonces ya tienes Un timing En el que si tú Silencias este Pug O silencias a la Windranger Y previenes Que puedo hacer El Windrun O al Shadow Demon Que puedo usar El Disruption O al Timbers Al que puedo usar El Timber Chain Realmente tiene Ese free juego Y aquí es donde Te das cuenta Que este Last Kick Por parte del equipo De Glaunite De la Templar Tiene perfecto Es un muy buena partida Por parte de Templar Vemos como incluso El Draunite Podría haber sido Carry Pero la verdad Es que igual Se dice No mano Dame esto Por algo Yo he sido El Top 1 De MR En el mundo Por mucho tiempo Y realmente sé Que Jägers Pueden ganar Esta partida Habíamos un poquito Replay De lo que viene A ser la agresión Que hubo En la parte de medio Y como realmente El equipo De V2C No puede tener Un kill Tan fácil De manera limpia Y se siente La presión Ahora mismo Para la escuadra De G2IG Que de todas maneras No han perdido El enfrentamiento Pero están En el proceso De dejar ir Totalmente El ERN Que nuevamente Es la etapa En la que uno Esperaría Les vaya mejor Estampida Rápidamente Para seguir A buscar El kill Encima de Fishman De manera defensiva Xnova Termina salvando A Poboka Pero acaba De llegar La caballería pesada Ahí estaba Mandándose de cara A No One El último golpe De parte de la templa De Assassin Termina siendo letal Junto con el Dragon Breathfire Y es uno por uno Una vez más Entre supports Pero se lleva El kill No One Una buena noticia Para la escuadra De Cloud Nine Lo siguiente Debería ser Tratar de llevarse De una vez Objetivos El push En la zona central Ha sido bastante bueno Y creo que En los sidelines Tampoco quedan Ya tier 1 Pero están empezando A marcar la tier 2 De bottom lane Con la esperanza De matar a un JT Que por alguna Extraña razón Amigos y amigas Se queda pacientemente Esperando a que le caigan Encima Con pleno conocimiento Porque ya se había Mostrado en medio Para el kill Y sobre la rotación El equipo de Cloud Nine Aquí igual El equipo de Cloud Nine Me refiero a la manera En la que están Controlando la partida Eh Viene bien Porque no están Forzando kills Como tal Si te das cuenta En minuto 13 Solo hay 7 kills Ok Pero mira Donde está jugando El equipo de Cloud Nine Se meten a tu triángulo Te farmean tu jungla Te farmean Las líneas De manera libre No tienes realmente No tiene posibilidad De matar a alguien Tienen que morir en el mapa Por fin Al menos matan A un era En la parte de medio Lamentablemente Solo un enchantress No es un core Así que Ante ello El equipo de Cloud Nine Oye pues Bien Bien por mi En este caso Sigue farmeando El Dragonite Sigue farmeando El Centauro Ya a nada Va a tener sus timings Para poder seguir Con esta agresión Así que esto es Muy bueno Para el equipo De Cloud Nine Que G2 No busca esa oportunidad De poder salir A la jungla De poder forzar Una pelea Mira los timings Del equipo de Reyan De Cloud Nine Como el Dragonite Está con el Blink Está a punto De sacar Orkid Para molestar El Pug Para molestar El Shadow Demon Tienes la Templar Que va a forzar Más Silence Todavía dentro De la partida Entonces realmente Arruina un poquito ¿No? Cómo es que G2 puede jugar Estas peleas A partir del minuto 15 Que es justo Donde ya puede comprar La Templar Social Así es amigos Y amigas Y este Minuto Está llegando Cada vez Más Rápido Monet Por otro lado Ha logrado recuperar Algo del Network Que había perdido En el Early Games Está empezando a posicionar Como Tercer puesto En la tabla Del Top Network No muy lejos Tampoco Del Dragon Knight Por el momento Parece que La escuadra De Cloud9 Está pensando En forzar Alguna pelea En el corto plazo No muy bien Muy inteligentemente La escuadra De G2iG Está evitando También cruzarse De más Finalmente Se termina mostrando La win En la parte superior Difícil que termine Muriano Sin embargo Quiere propiciar Alguna suerte De kill Fishman Atrapado Entre los cocks Momentáneamente También acaba Pero mira Cómo terminan Sacando adelante Esta pelea Muelen Chantres Responderá La escuadra De Cloud9 Parece que Por ahora Mejor no Por ahora Son tranquilos Creo que ahora mismo Ya el equipo De Cloud9 Como había mencionado Sus timings Son a partir De los próximos minutos Que es donde Ya la Templer Puede comprar Su Shard Donde ya Este Dragon9 Va a poder Comprar su Orkid Pero Ok Cloud9 Todo perfecto ¿Verdad? Minuto 15 Escaval Orneto Buenos timings Buen draft Lo sé Lo veo Astini La mente maestra No, el toso americano Ok, perfecto ¿Pero qué pasa con G2? O sea, ¿cuándo es donde voy a sentir que G2 Puede hacer esta idea de Vamos a hacer un smoke Y vamos a pelear ¿Será cuando la Windranger Tenga Gleimnir? ¿Será cuando este Puck tenga Blink Y pueda intentar matar gente En la backland? Quizás a este Phoenix Porque realmente Siento que no Siento que no puede jugar De manera agresiva Se muestra un segundo Le cae el Orkid Le cae lo que viene a hacer Un stun por parte Del DK El sentador lo tira Estampilla Todos se corren El Demonic Pulse No te permite matar a nadie En el juego ¿Cómo matas a NoWan? Si es que luego agarra El sentador Lo hace correr, ¿no? O sea, el Demonic Pulse No puede realmente Entrar a nadie Así que se ve complicado Oh, ¿puede ser esta la oportunidad? No Terminan estuneando la Templar Pero la Templar Usa el Blink Y esquiva lo que viene a hacer La sensación de G2 Se manda vale cara Encima de Bobo K Por ahora NoWan No arriesga de más Mone Que lo encuentra Power Shot también Y es bastante castigo Finalmente lo terminan Reventando Y es que a pesar De la resistencia Del DK No se puede coger De esta manera El siguiente termina Haciendo DM Y desaparece Ojo La mala pelea Del escuadrón De Cloud9 Acaba de suceder Y luego al Dreamfall Cuatro Que está totalmente Condenado Bobo K Sobrevive Y estaban pensando Los de Europa Si Esto aquí Igual Cloud9 Poder responderlo De esta manera Así les ha complicado Un poco el juego Porque ahora Mira los keys Que se acaban De llevar No solamente El hecho De que termina Cayendo De esta Templar Assassin O el Centaur O el LK Que son los 3 cores Del equipo De Cloud9 Si no también Matan un support Pero la ventaja Valorret Ahora si acaba De caer Justo estamos Hablando De cuál era El timing Exactamente Por parte De G2 Y era justo Ahora Aprovechar Que estaban Que estaban Separados Primero Agarra Esa Templar Que siguiendo Concreta En el kit Luego Oh La jugada Aquí Por parte De Kataomi Termina Con la vida De G2 De gratis Es como que Mira Aparezco Pum Te mato Me voy Chao La verdad Humillado El pobrecillo De JT Y con esto Cloud9 Al menos Demuestra Que todavía Están En control De alguna U otra manera De algunas Situaciones En la partida Pero Creo que De esta pelea Van a tener que Aprender demasiado Tienen que Recuperarse De alguna U otra manera Como lo estamos Viendo en el replay Pues el principal Problema de Cloud9 Es Que se mandaron Uno por uno No tenía Mucho sentido La manera En la que La afrontaron Pero aquí Tienen una segunda Oportunidad De hacerlo bien Llegan en Smoke No one Kataomi Fishman Usando a Diem Como Cebo Encuentran un Interna Un latinado Regalito Hookshot Parece que Lo están usando Para baitear Problemas en Kataomi Que recordemos Que no tiene La supernova Sainz Colocada encima De JT Y aquí empieza La pelea Se lo apaga Encima de 3 Pero termina Reventando Kataomi Muy probablemente El uno por uno Beneficia A la escuadra De Cloud9 Y ahora si Podemos decir Que sacaron Una mejor pelea Si Y esta pelea En realidad Tendría que haber salido Mucho mejor Y es que Watson No estaba en la pelea Es como que La persona Más farmeada Del equipo De Cloud9 Y por ende Era más fuerte No estaba dentro De la pelea De esa muerte De esa muerte Que el Dragon9 Ya tenía En mente Esa pelea En la parte de medios Es que la Templar Conectaba a tiempo Si es que estaba Por ahí cerca Para poder causar Esas trampas Te dan silence Esas trampas Te dan esa chance De poder matar A Nothing to say Puedes matar a Xnova Puedes buscar El quise en el mapa Hubiese sido una pelea Mucho más limpia Lamentablemente Invictus Gaming G2 Estaban cerca De lo que viene A ser la visión También su torre De tier 2 Así que no podían Realmente Tener una pelea Tan cómoda El equipo de Cloud9 Ante ello Igual el equipo De Cloud9 No están supervisando El Rosa En la parte superior Van a esperar Que baje Y aparte Oh El doble silence Podrá ser Estra muerte No sé Lo tiene totalmente Rodeado Lamentablemente Boboca También recibe Bastante castigo Acaba de llegar La Templar Por cierto Por detrás Bastante daño Encima de Nothing Y todavía no lo terminan De matar A punto de quedarte Pero así Finalmente Desaparece Pero ahí estaba De vuelta la pelea De parte de Cloud9 Supernova No puede hacer Absolutamente Nada al respecto A Windranger Y desaparecerá Sin pena Ni gloria Y se salvaron Un par ahí De G2iG Pero con Nada de vida Sí Aquí Esto Pues se termina Muriendo Watson Así que es un traído Que G2 Creo que están Felices Contentos Y digo eso Porque igual Me refiero Por mucho de que haya muerto Aquí Monette O que haya muerto Nothing to say Igual Este juego Tendría que sacar Mucha Pero mucha Más ventaja Al equipo de Cloud9 Pero ahora mismo Pues por el tema De cómo se están Teniendo estos kills O la manera En la que están Contesteando también En parte del mapa Es que no termina Siendo tan factible Para ellos Pero es que mira Estas peleas de Cloud9 Se sienten muy separadas Por ejemplo Watson agarra Salta en la backline Sin embargo No tiene visión de Hyron Monette estaba realmente cerca Fuera de ello Estaba realmente el equipo De Cloud9 cerca Para poder aprovechar Ese Silence Con No One No Katawomi estaba lejos Todavía para poder asistirlo Fishman Ni siquiera estaba aquí En esta pelea Tuvo que tepear Para poder llegar Entonces Se ve una No sé Descoordinación Quizás a la hora de Cloud9 De tomar peleas Justo como vimos Esa teamfight La parte medio En la que morían Uno por uno Que no vimos En el primer juego Pero Yo creo que igual Por el tema De los timings O como están jugando El mapa Cloud9 Pues no está del todo mal Igual siguen teniendo Esa ventaja Valor neto Pero todo va a importar En cuanto a Lo que viene a ser El Roshan Que es el objetivo Más importante Que quiere llevarse Esta Templar Sation Sobre todo Para este minuto Roshan es lo que Te va a garantizar Si puedes de una vez Cerrar Las Tier 2 Que le quedan dos Todavía a la escuadra De G2IG Mientras que Hay que decir esto También que ha pasado Totalmente desapercibido Cloud9 No ha perdido Ninguna Sola Estructura Alrededor Del mapa Y es que Si bien es cierto No tiene mucho push El equipo de G2IG Eso no quita Que igual Para este punto Es casi imposible Responder Roshan Si no te has llevado Las torres Si Aquí igual Esto de la torre De TIR 1 Es un concepto En Dota Que existe Por mucho tiempo En el momento En el cual Tu quieres invadir Por ejemplo Con un smog Ya sea Objetivos como el rosa O incluso la jungla Para poder matar a Addy La ventaja De tener una torre De TIR 1 Es enorme Ejemplo Es la pelea de medio La pelea de medio Que vivimos un rato En el río Con el tema De los silence Una de las razones Por la cual Cloud9 Pudo concretar Esos dos kills Sobre el push Y también A un stranger Es porque Tenían la torre De TIR 1 Podían llegar De manera rápida A la torre El tema De las peleas Como de alguna manera También impide Que el equipo De G2 Pueda tomar un push De manera cómoda Porque ellos No tienen torres Ellos no tienen como Poder jugar alrededor De buyback Que su equipo Pueda llegar Dentro de la torre No, estás en sanguchito No puedes ir a ningún lado Y ahora Súmale el hecho De que tienes que jugar En contra de una de ellas Donde realmente juegas Haciendo G2 Tienes que esperar Un error Que cometa el equipo De Cloud9 Y ese error No parece estar cerca Amigos y amigas Porque con el Legis of the Immortal En realidad Tienes toda la capacidad De proponer Es verdad que Aún el equipo De G2 Tal vez con un smoke O algo Pueda sorprenderlos Pero si da bastante miedo Considerando todo el daño Que trae Watson A este juego Esperando entonces G2 Esa oportunidad De tal vez Sacar adelante La pelea Se viene push Desde la zona central Por parte de Cloud9 Pero están dibujando Ya algo En la zona superior Como indicando Vamos a invadir Por aquí Tienen que estar Farmeando No pueden Simplemente Dejarnos agarrar Todo el mapa La realidad Es que Allí Está bastante Disperso Ahora mismo Lo más importante Del equipo De G2 Es que tampoco Están perdiendo Esas zonas De par Como viene a ser El triángulo Bueno El doble campo De Anzins Este triángulo De aquí También en la parte De la derecha Donde está el Tormentor Así que realmente El valor neto No sube para Cloud9 O sea Me refiero ¿Cuánto está? 6K 5K A veces sube a 7 Pero ahora mismo Está en 5 Entonces esto es bueno En realidad para G2 O sea Suponiendo que Cloud9 Tienen la ventaja De la Agist Tienen la ventaja De Timings Y que no puedan Cerrar el mapa Es algo que G2 Están como Bueno Vamos a esperar Una oportunidad Van a venir a esta torre Quizás podemos Tener alguna pelea Y sacar esta partida Adelante Pero ahora Te pones a pensar ¿Qué tan buena pelea Pueden sacarnos? Puede ser aquí Quizás alrededor De este War ¿Sí? Por fin se viene Una pelea Amigos y amigas Y terminan encontrándose Con el Centaur Que está recibiendo Una buena cantidad De castigos Y el daño Que le están haciendo Al FUD Lo revientan Finalmente No, no, no Sin to say Trata de correr Pero mira como lo pisaron Y en Bien marcado Monet Sin embargo Trata de hacer Al menos el Stray Lo termina consiguiendo El problema es que Aún la Supernova Está vigente Tiene que baquear Todo el equipo De G2IG Y van a perder A JT Silence Se acabó Shimmer Chain La persecución El último golpe No es letal JT Se acaba de salvar Con nada De HP Y el impacto De las grebas Recuerden que este ítem Cuando tienes poca vida Se activa un aura En el que te da Más armadura Más regeneración De vida Para ti Bueno, para ti Para todos Los personajes Que estén con poca vida Alrededor tuyo Así que da esa pequeña chance A que JT pueda sobrevivir Lo único malo es A qué costo Porque realmente Tu equipo acaba de morir Morieron todos los supports Morieron lo que viene a ser También Nothing's sake Con este Pug Y aquí es donde ves Esta fortaleza El draft de Cloud9 Como por mucho De que puedas jugar Alrededor de un War Lamentablemente Puedes terminar Con la vida de un héroe Que en este caso Es Diem Que se para Mal un segundo Pero no es suficiente Ojo, igual en la parte de abajo No van a terminar usando La BKB Para poder salir Del control De este coil Pero al final BKB de TP Chao Me voy amigos Papi, salió Parecía que iba a ser peor Pero se termina salvando Entonces No van Oye Acabo de ver algo Muy picante Mano Tú ya lo habías visto No, no, no No, no me digas Zero Le ha ganado Le ha ganado Uno a cero Apal Ya uno a cero Normal papi Pero ¿Dos cero? Y el segundo Va ocho a tres Va ganando Zero No 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 No, yo creo que Está mal Está mal ¿Será? Estampida Terminan cruzándose Nada más Con el más espenso De hecho Del draft de Gitu Allí El chavo Demon Y los demás Patitas Para que las quiero Inmediatamente TP de vuelta a la casa Mira, curiosamente Así como Desviador Expert Oráculo Que soy A ver Falcos Desde hace tiempo No se ve fuertes Se vieron fuertes ahora En el último torneo Que jugaron esta final En contra de Team Spirit Pero ya no se ve Como ese equipo dominante Porque también jugaron Otro torneo anteriormente Ay, me acabo de olvidar ¿Cuál era? No creo No sé si era una SL Que jugaron antes de la De la Fusion Universe En el que Falcons también quedó Como que en el top 6 Al final fue Liquid El que llegó a la final O fue Gaming Gladiators Pero ya no Ya no se tiene al Falcons Ya no Pero te va a dar una defensa Aquí por parte del equipo De G2 Recomendante Solo no acaba de revivir Y con ello Pueden intentar Detener el push Por parte del equipo De Cloud9 Sí, es demasiado castigo Finalmente El equipo de Cloud9 Reconoce Que hasta ahí no más Infelizmente Tenía la Supernova Defensiva Expira En 10 segundos Nada más El Aegis of the Immortal Con lo cual Watson sabe Que mantenerse En ese Highground Hubiera sido Peligroso De más Eh Estaba viendo Los resultados De Falcons En este Año Y la verdad es que No sé ¿De qué hablas, mano? ¿Cómo que qué hablas? Mira Eh Dacha De Febrero Primer puesto Dream League De Marzo Primer puesto Elite League De Abril Segundo puesto ESL One De Abril Primer puesto Piyel Walacha De Mayo Tercer puesto Dream League De Mayo Primer puesto Riot Masters De Julio Tercer puesto De Que si no le estaba De Agosto Primer puesto Y ahí estaba Entonces Consiguen un kill Rápido Encima de Clockwork Está paradazo Falcons Mano Y ahí ¿Por qué están poniendo 2-0 Contra Zero? Porque ¿Sabes cómo es? La maldición No puedes ganar El TI Si te va bien El primer día Así funciona Ah Claro No pero ¿Y dónde está la maldición De que si ganas Todo, todo el año Tampoco lo ganas Pero por eso Han quedado terceros En la Riot No Me dijiste que han quedado Primero, primero, primero Segundo, primero, primero Full primero Pero tienen Dos terceros Y un segundo Al equipo que le va mal Todo el año Es donde termina Ganando el TI Por eso Heroic va a ganar Heroic Heroic va a ganar el TI Sí Ya, ya Pero que no pierdan Así con X-Jeep No, pero tú dijiste ¿No? El equipo que le va mal El primer día Termina ganando Sí, pero Así no O sea, que te estompe Ellos están Desando vueltas Vuela por los aires Phoenix Terminan rodeando Y luego de los GOX Desaparece Kataomi Sin embargo Rotación de 4 aires Para matar un support Creo que es algo Con lo que puede vivir El equipo de Klau Quien sí debe tener Mucho cuidado Es el de K Que es portador de gema Al igual que Ambos equipos Han optado Por la visión De la detección Total Vamos a decir El True Sight Alguien pregunta Por aquí ¿Dónde juega Team Spirit? Después de esta partida Amigo mío Que esta es la segunda Partida De este VO2 Como podemos ver Los marcadores En la parte de medio Justo al lado Del tiempo Es donde podemos Observar que ya Cloud9 ganó La primera partida Y por cómo va Esta partida Por el valor neto Tiene chance Sea que Cloud9 Gane 2-0 Después En esta misma línea Vamos a tener Team Spirit Contra Viscos Así que La gente que ya Está esperando La partida De Viscos Por cualquier razón Que ya acabó Quizás la partida De tu equipo Sudamericano Favorito Solamente Quédate atento Porque dentro de poco Ya va a jugar Viscos En esta línea Por ahora La verdad es que También tenemos Presencia sudamericana En el equipo De Cloud9 Recordemos que El coach De este equipo Es Astini Coach brasileño Que ya había Estado anteriormente En Naos Bueno el año pasado Estuvo con ellos Durante el International Quedaron top 8 Así que También tenemos Se podría decir Represencia sudamericana En la escuadra De Cloud9 Sí Definitivamente Una situación Interesante La que está viviendo En este TI Amigos y amigas Se viene Por cierto El equipo De Cloud9 Con tan solo 9k En Edur Arriba Siente que No es una ventaja Menor Pero tampoco Es algo que te garantice Que la siguiente Pelea va a salir bien Y bueno A diferencia de la serie Anterior Esta serie también Está trayendo Mucha menos acción Es un juego Un poco más difícil De ver Así que Para toda la audiencia Ahí se comprende Se comprende Pero Este tipo de juegos También Que traen Tanta Pero tanta Tensión Suelen Tener una pelea Muy explosiva Una vez que Que se viene El push en Hyron Entonces Se viene amigos Se viene una buena pelea Esperando después Del Rochamp Esto Igual Por parte de De G2 Me sorprende De que Por muy atrás Que estén en el juego Me refiero 11k Valor N Están jugando En contra De Cloud9 Que tiene esta ventaja Por cierto La gente que No está muy Atenta Con los parches Últimamente Metieron Esta opción De que la Templar Assassin Puede ver Exactamente En que minuto Reaparece Rosa Exactamente Con segundo Y todo Se llama Tercer ojo Como cierto Personaje No puedo decirlo Un fanático Del Tekis Aquí en nuestra región Que también tiene Ese tercer ojo Que te permite Poder ver Exactamente En que Segundo Minuto Aparece El Rosan Así que Es una ventaja Para Cloud9 Por el mapa De esta manera Ojo igual Van a encontrar Whatsapp El blink Cae a tiempo Así que no No van a poder Concretar Y no saluda Porque se le revela El smoke Sin embargo El Timber Chain Fue un poco obvio Cada quien en el backline No encuentra nada más Que un centauro Y eso es lo último Que quieres encontrar Puck No ha sido el mejor No ha sido el mejor El Rosan Se quedó ahí En el low ground Termina Pichando rápidamente Al señor Fue un poco de daño Se quedó para matarlo Y empieza a tratar De salvarse Pero no lo consigue No big to take En el mano En contra La supernova Lo termina Revenzando Mientras tanto El daño De hacer Lamentablemente Solo puede aguantar Es el criticoso No ha entrado Los calvan En el último segundo Pero igual Desaparecerá Watton mano a mano El refragio Lo termina mantendiendo Con vida Tiene un par de cargas En Shadow Poison Con ellos Será suficiente Para reventarlo Pero aún queda No one Aún tiene el daño Del TK Quien queda el mano a mano Tiene que avanzarle Tiene que encontrar La torna De Frenar De escape Pero no lo consigue ¿Se compró para esto? Lamentablemente No ha sido Como dices Los mejores vibas Que hizo JT Pero es que Es una pelea Que sí o sí Tenían que Llevar adelante En el juego Quiero decir Está a punto De hacerte el Roshan Están a punto De consumirte Aún más El mapa Con esa segunda Y tienes que Forzar la pelea Como sea Lamentablemente Esa templa Se ha salido De control Y es que Creo que JT Estaba confiado De tengo mi gunning Voy a hacerme Bueno el reactive armor Que te da esta armadura Extra En la que no puedas Realmente morir Se tanquea Toda la armadura Todo el daño No puedes bajarle Ese escudo Pero aquí Fishman Hace la play Y es acercarse Le mete lo que viene a ser El enchant La segunda habilidad Del enchant Es que purga Y le termina purgando El escudo Cae Y JT dice como que Oye ¿Cómo voy a morir? En esta pelea tan importante En la que tengo que Pelar en el Roshan Se paga Pero ya Para cuando ya se paga La templa Se salió de control ¿No? Viene Mata a Monette Con lo que viene a ser Esta monkey Kimbar que tiene Así que Monette No tiene esa libertad De entrar Yendo a la pelea Con el Whirling La faceta que te permite Atacar a todos De manera libre Encontra a Nakataomi Lamentablemente Y este Phoenix La ha pasado bastante mal En esta partida Termina desapareciendo Y es otro más Para el equipo De G2IG Que ahora Quieren asegurarse El Roshan Lo que tiene muchísimo Valor en este punto Nos vemos igual Que al tener todavía Suficientes capacidades De pelear El equipo de Cloud9 Puede seguir a contestar Este Roshan Está tomando su tiempo Pero están bastante cerca En lo que vemos Del replay De la última pelea Donde se tuvo que comprar De vuelta J Tratar de así Salvar el día Aunque lamentablemente No pudo evitar El escape Del DK Cabe Roshan Y se lo termina quedando Monette Al menos Del Agis of the Immortal Con lo cual Ha ganado 5 minutos de oxígeno G2IG Sí Ahora mismo igual Lo más importante Del equipo de G2 Como dices El hecho de que Al ganarse hasta ahí Ganan Un poco más respiro Y es que de por sí El Roshan y Cloud9 Quería haber tenido Esta ventaja De poder ir a hacerlo Antes Porque tienen Templar Pero lo malo Es que al morir Este Fenix Justo atravesando El portal Dijeron como Oh Al final ha sido La mejor pelea del mundo Y aparte es que Cloud9 Estaba seteando Para hacer el Roshan En la parte de arriba Porque ya iba a ser Minuto 35 Espera que Roshan suba Y lo hacemos Lamentablemente No ha sido tan Limpio Que digamos Así que en este caso Pues G2 Aprovecha ese kill Del Fenix Para hacer Y hacer Roshan Y con ello También llevarse Ese A Aegis Ahora la cosa es Con este Aegis Que tanto puedes hacer Porque igual Estás perdiendo Por 13k De valor neto O sea Realmente igual El juego No sé Está complicado Pero en Pinspites Todavía tienen Maneras Y se siente Que eso es lo que Está frenando Finalmente El equipo De Cloud9 Watson trae Mucho daño Pero cada vez Que quiere meter El daño letal Con los críticos Shadow Demon Le da la vuelta Y ahí vuelve A pasar Justamente lo mismo Permitiendo así El reinicio De pelea Para la escuela A Aegis Pero de todas Maneras Recordemos que JT Se ha comprado De vuelta Ojo El crítico De la Templar Para reventar A Monen Se olvidó De correr Esta Windranger JT Termina salvando Con muy poco Pero igualmente Ya perdieron La importancia Si Esto igual Refleja un poco Justo lo que acabo De mencionar Como realmente Aunque tú tengas A Aegis No puedes tomar Una pelea En contra El equipo De Cloud9 Y es que Watson Ahora mismo Con esta Monkey Kimbar Detiene toda acción Que pueda buscar Monen Cuando tú tienes Esta faceta De la Windranger Del Whirling Que te permite Atacar a todos En área Tú quieres Agarrar Presionar BKB Winran Correr Hacia el corazón De la pelea Tú quieres Intentar Matar A todos Los que puedan O causar El máximo Daño Posible Pero no puedes Realmente Correr Hacia esta Templar Con el Monkey Kimbar No sé Qué acaba de hacer Pero está Muerto Y no solo eso Es que un monero Va a terminar cayendo Y lo peor Y lo peor Es que Xnova También se equivocó Quería esconder Al Puck Y esconde Al Centauro Llegó Pero Lo hizo mal Lamentablemente No ha sido La mejor jugada De los dos Integrantes Del equipo De G2IG Y ahora Watson Tiene carta Libre Para subir Este Highground Plat Sí Ahora mismo Ya con esta muerte De 9.16 No tiene manera De poder cortar Alguienes Igual tiene JT Pero como habéis mencionado Hace un rato Igual JT Tiene esta facilidad De morir Rápido Con el daño mágico Que te inflige El Fénix El daño físico Que te inflige La Templar El Monkey Kimbar Para poder también Mitigar esta armadura Que tenga el Kimbersaw Lo único que salve El juego O lo único que impide Que puedan quemar gente Es el Shadow Demon Y es que Shadow Demon Puede tener Stun de Centaur Stun de LK Pum Lo escondo Ya no se muere esa persona Pero es que también Ahí el Inociducé Lo agarra mal parado Se muere Le cae el Siles Le cae el Stun Y realmente el LK Bastante rápido No se puede confiar Se viene Otra oportunidad Entonces Para que el equipo De G2IG Se defienda Ya que está a punto De revivir el Puck Y con ello La defensa de Hyrant Debería ser Un poco más cómoda JT Y creo que ya Dentro de poco Va a tener su capacidad De comprarse de vuelta Ahí está la pelea Que no pudimos ver O sea que Si sea así Llega a Xnova Pero como ves Esconde a DM De manera incorrecta Pues nada Un pequeño error De coordinación Vamos a decirle Y también es verdad Que pudo haber salido Bastante peor Pero al no tener El Aegis of the Immortal Frena un poco Ese push de Hyrant Del equipo de Cloud9 Entonces podríamos decir Que tampoco estuvo Tan malo Si No ha sido del todo malo Yo creo que al menos Justo vimos un rato La predicción De lo que viene a ser El WinRey De quien realmente Tiene chance de poder ganar Según Dota Plus Y está a 50% Cuando tenían 11 cabalor neto Si Vamos a decir Ahorita ya se balanceó Vamos a decir Ahorita ya está 60-40 Mira lo vamos a hacer Justo ahora 50% Ese está bokeado No puede ser 50% Ni siquiera 51 No 50% Está para cualquiera mano Si 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 Está rara Ahí la predicción Del Dota Plus Amigos y amigas Pero habrá que creerle Porque está Para cualquiera Según los Las estadísticas Del Dota Plus Bien The High Ground Silence encima de JP Tiene todos destaqueados De hecho La estructura Terminará cayendo Con el Ritalia Y la realidad es que no Ah no si Último golpe Termino de destruirla Muy bueno Un poco más de capacidad De subir a High Ground Entonces Para el equipo De Cloud9 Ahora mismo Igual lo más importante Es como El equipo de Cloud9 Está respetando Bastante Este Esta defensa Por parte de G2 Y es que Recuerden que G2 Igual por mucho De que tengan Diferencia de valor neto Que no tienen realmente Formas de poder Entrar dentro de la pelea Porque la Templar Es muy incómoda Porque tiene este DK Igual tienen el daño Igual Monet Quizás puede jugar Un poquito desde atrás Con esta paseta de Weerling Igual puede simplemente Buscar una oportunidad Con el daño Pero lo único malo Es que Ahora mismo Cloud9 Te está farmeando Mucho más El mapa O sea La manera en la que Están saliendo A farmear La manera en la que Están agarrando Y te farmean tu jungla Te farmean tus campos De anciens Y están esperando Sobre todo El siguiente Roshan Complica un poco Las cosas que puede obtener G2 Porque poco a poco Ese valor neto Se va a transformar Una beca baestra En un Lotus En una Glimmer A cualquier item Que impida Que G2 Puedan matar gente Hablando de matar a cada salida Y el mapa Pero Que buen estupro Parte de Diem No da la equipa Xnova Para esconderlo Y le van a quitar Además la gema Xnova termina Desapareciendo Mientras tanto JT Busca en el backline Trata de plantarse No one En contra de tres Lo termina consiguiendo A pesar Y al daño Que le terminan de clavar Echa tres la única en caer Mone Trata de escapar Ahí está el pisotón De parte de Diem Para intentar matar a JT Pero este conecta El silver chain Y escapa momentáneamente La trampa que le conecta encima Sale es momentáneo también Diem Que no llega JT tiene que seguir Escondiéndose Otra trampa más Pero aún así Tiene camino de salida Chakra Invert chain Dentro de nada Tiene que buscar El árbol correcto Pero ya Lo silenciaron Y ahora se suele tras sombras Pogo Kaku intenta Jalar un poco de marca Con su vida Tal vez lo termina consiguiendo Pero siguen con la persecución Diem Ya lo vio Lo encontró Mone Que trata de seguir huyendo Pero recordemos Que la gema Es suficiente Para reventarlo Y no hay manera De salvarse De esta Titi Tengua A favor De la escuadra De Cloud9 Y ahora sí Debo decir Se ve muy complicado De recuperar Baby Hasta la vista Baby Ahora que van a hacer papis Están bufeados Por lo mejor Voiceline en español Ni siquiera la de sabor Está tan cerca de esto Porque ahora mismo ya Cloud9 Después de esa muerte De Nothing to say En la parte de medio Ya este juego Estaba Bueno esta pelea en realidad Estaba muy Demasiada diferencia Muy sided Para el equipo de Cloud9 Como realmente Sin el Puck Sin el Coy Con lo que viene a ser El daño que puede obtener Nothing to say Dentro de las peleas Ganas Esto Mone Ya hemos hablado De que no puede dar cara Si te pasa tu BKB Te mueres de Blothorn Porque Blothorn Lo que te da es el True Strike Hacia lo que viene a ser Objetivos con evasión Tienes el daño de Watson Con el Swift Blink El Monkey Kimbar El Dédalo Como realmente Puedes buscar una oportunidad JT Ya no hemos visto que de juego Por mucho que tenga Gani Fishman viene Te puede purgar el escudo Te vas a morir igual Pero ya te hemos visto El día de hoy Lo fuerte que llega a ser Un Dragonite Una vez y temiza Ya simplemente a daño Buen Orkid aquí Casteado por parte de Nova Para impedir Que el Shaudio Puede esconder gente Pero con la bagla Porque no vas a acabar De meter también Interesante Dreamcoil Sin embargo Bobo K No termina conectando El mejor Fuchs Y ahora son Megacrypt Para la escuadra De Cloud9 Que consigue la hazaña Sin siquiera despeinarse Que mantiene En esta posición De distancia Aún los chicos De Cloud9 Respetando tal vez Lo que puede terminar Haciendo la espada De G2iG En su High Ground JP Justo a desaparecer Con la mitad De la HP Ya quemado Monet también Están apretando Su último golpe Y la Templar Pero es que lo desaparecen Como si fuera No sé Cualquier cosa El equipo de G2iG Acaba de reconocer Que sin Biobach Y sin capacidad De ni siquiera Matar un support No tiene sentido Jugar esta partida GG Victoria Sensitísima Para Cloud9 Hasta los últimos Minutos del juego Si Y esta Llega